Los accidentes automovilísticos parecen siempre sucederle a otras personas, ¿verdad? ¿Pero qué pasaría si usted fuera la víctima? Usted sabe que tiene derecho a compensación. Usted sabe que debe llamar a Margarita, al 212 Margarita. Por más de 30 años, Trollman, Glaser y Littman vienen obteniendo compensación para conductores, pasajeros y peatones seriamente heridos. ¿A quién llamaría usted en caso de heridas en un accidente? A Margarita. Al 212 Margarita. 212 Margarita. 212 Margarita.